Centros de detención, tráfico humano y milicias armadas son parte de una exposición de fotoperiodismo que retrata la tragedia humana en Libia a través de la lente del mexicano Narciso Contreras. La Fundación Carmiñac patrocinó al fotógrafo mexicano quien expone en la Galería Sachi de Londres conmovedoras imágenes de la crisis de refugiados y asilados en Libia. El país africano ha sido zona de tránsito para migrantes que tratan de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo. Pero hoy también es un lugar de tráfico humano, explicó Contreras. Tras obtener el premio de fotoperiodismo Carmiñac, Contreras viajó tres veces a Libia en 2016 para documentar la crisis de migrantes. Pero al llegar al país norafricano, se encontró un mercado de tráfico humano. Libia, un mercado humano, revela la tragedia en los centros de detención. En uno de ellos, Contreras encontró a un grupo de mujeres detenidas de manera permanente. Una de las imágenes emblemáticas de esta exposición es la de una joven africana. Es como un ícono para mí de este proyecto. Ella contiene al mismo tiempo todos los errores que un inmigrante puede vivir atrapado en estos lugares. Contreras estuvo 75 días en el terreno en 2016 documentando la crisis humanitaria en un territorio controlado por tribus y milicias armadas desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Inglaterra. Notimex.